Y este viernes a las 8 y 30 de la noche Alianza Lima visita a los de la vereda de enfrente por la fecha 3 del torneo clausura En la bitácora de Juanjo vamos a conocer como llega el equipo de nuestros amores así como la posible alineación y el pronóstico respectivo Pero antes te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo ¿Podemos llegar como mínimo a los 85 me gusta? Cuento con su apoyo para alcanzar la meta de este informe Y hoy jueves en la mañana el periodista de ovación Gerson Cuba informó que nuestro zaguero Jordi Vilches jugará cedido en AET el resto de la temporada Agregó que el jugador ya se encuentra en Tarma y le deseamos éxitos en el vendaval celeste Eso sí, es importante recordar que el futbolista tiene vínculo con la institución de la victoria solo hasta fines de este año Por otro lado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi Sacó este jueves en la noche su resolución final sobre el apagón de luces del Alejandro Villanueva del pasado 8 de noviembre Ordenado por el nefasto José Sabogal Se nos impuso una sanción que, entre otras cosas, incluye una multa de más de 3 millones de soles El equipo blanqueazul anunció que apelará esta decisión oportunamente y solo queda preguntarnos Sindecopi ha tenido más de 8 meses para sacar su resolución ¿Por qué se les ocurre emitirlo a menos de 2 días para el clásico más importante del año? Como dice la popular frase, piensa mal y acertarás ¿Y tú qué opinas de estas actualizaciones del equipo de la victoria? Te leo en comentarios A la hora que grabamos este video, no hay un once definido Pero creemos que Alianza Lima debería formar con Campos en portería, Noriega Zambrano y Garcés en defensa Freites y Sanelato como carrileros Arregui, Rodríguez y Catriel en mitad de campo Y Waterman junto con Hernán Barcos arriba Sería el mismo equipo que ante Alianza Atlético, solo que con un cambio en la delantera Pero primero creemos que Noriega debería arrancar este viernes y no ramos Porque Eric se ha acoplado bien a la oncena Demuestra tener buen timing para interceptar balones o entrar al rival Así como tener buen pie para salir jugando desde atrás Es cierto que esta será su primera prueba de fuego con los nuestros y veremos cómo maneja la situación Y arriba Waterman tendría que iniciar y no Sabak Y es que cuando Pablo y Hernán Barcos están juntos, parece que no se entienden y se estorban en el área Por otro lado, Waterman es ese futbolista que se sacrifica saliendo de su zona para pelear balones Sacarse a sus marcadores y fabricarse sus propias ocasiones Es cierto que define mal, pero para eso está nuestro siempre confiable 9 Y como dijimos en nuestro video de ayer, que puedes checar haciendo clic en la tarjetita Que es en la parte superior de este informe Dependiendo de qué tan rápido lleguen sus documentos Sería interesante ver a Quevedo tener minutos en este encuentro De ahí a los 11 les pedimos la máxima concentración en el estadio de Gremco Y es que habrá momentos en los que no tengamos la pelota Así que tocará a todos apoyar defendiendo No podemos dejar tiempo ni espacio para que ellos rematen Y también debemos tener cabeza fría y evitar que nos saquen tarjetas rojas Ya que eso nos va a perjudicar no solo en este juego, sino también en los que se vienen Pero dime, ¿Qué opinas del posible 11 para medirnos ante los merengues? ¿Harías algún cambio? Deja tu respuesta en comentarios Dicho todo esto, mi pronóstico es que ambos equipos anotarán Y creo que será así porque hablamos de dos de las mejores escuadras del campeonato Con sus esquemas 3-5-2 bien pulidos que reciben pocos goles en contra Y que generan varias ocasiones por compromiso Sabemos que esos encuentros son de pronóstico reservado Así que quizá veamos a dos oncenas que primero que nada defenderán sus arcos con uñas y dientes Pero se confía en que Hernán Barcos en alianza Y que Flores en los de enfrente serán quienes anoten este 26 de julio Para darle emoción a un cotejo cuyo ganador tengan por seguro Tendrá una inyección anímica importante de cara a las demás fechas del clausura Eso sí, preocupa bastante que Kevin Ortega sea el árbitro de este encuentro En otros tiempos diríamos que es el referí menos malo de la Liga 1 Pero todos vimos como no cobró un penal clarísimo a los merengues ante Cienciano en Cusco Facilitándoles ganar el apertura Y esto pasa porque la Comisión Nacional de Árbitros es sin lugar a dudas El mejor refuerzo de los cremas esta temporada Vayamos mentalizándonos que este viernes nos tocará jugar contra 13 Es decir, el equipo rival, el árbitro y a los del VAR liderados por Joel Alarcón Y te pregunto, ¿Cómo crees que le irá al equipo de nuestros amores en esta fecha 3 del torneo clausura? Estaré muy contento de leerte en los comentarios Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video Y como siempre digo, y ahora más que nunca Arriba Alianza, toda la vida y hasta la victoria Y si hay alguna novedad de última hora, la pondremos en pantalla O lo verás en nuestra pestaña de Comunidad Gracias a vosotros